Hola El Salvador, la revista matutina de Canal 12 inició el mes de abril con sus tres nuevos presentadores, Alejandra Ochoa, Ana Yancey Clavel y Meme Rivera, además de su mascota Stish. La presentadora Alejandra Ochoa expresó que este es un nuevo reto en su vida y que se siente muy cómoda con sus nuevos compañeros de trabajo. La verdad mi motivación más grande para hacer ese cambio fue cuando me di cuenta quiénes íbamos a ser los integrantes de Oro El Salvador porque pues tengo a mi mejor amiga, tengo a Meme, está Georgina que me iba súper bien con él, Henry que he tenido la oportunidad de estar en momentos con él y la verdad me iba súper bien con todos y sé que somos un muy buen grupo que no solamente estamos frente a la pantalla tratándoles de proyectar cosas buenas sino que también atrás de cámaras nos llevamos súper bien todos. Entonces el hecho de cambiar ese ambiente, de estar con gente con la que me llevo bien, con la que me siento cómoda, eso es lo que a mí me gustó muchísimo y me animó a hacer este paso. Por su parte Meme Rivera confesó algunos secretos que nadie conoce de él y su compañera Georgina Cisneros reveló otros secretos del nuevo presentador. Estuve en la India tres meses y casi me quedo. ¿Y por qué no se quedó? Porque tenía que regresar a mi país, algo que no saben de mí tampoco. ¿Qué haces la cosa del delfín? Es que algo que no saben de mí, que me faltan dos. Me gusta cocinar. ¿Qué fuiste Jesús? ¡Que ganaste, que ganaste! Que fui a México a participar a Discovery Humming Health. Discovery Humming Health en un programa que se llama A Fuego Rápido representando a El Salvador. Me llevé a un amigo y gané. Quiero ver eso, no lo sabe mucha gente. Lo del delfín es un chiste interno con la Gigi, pero no. No, con mi hermana. Y falta uno. ¿Quién? Ah, me gusta imitar, puede ser animales, cantantes. Al delfín. Al delfín. Mi imitación favorita, Freddie Mercury, pero no lo canto, sino que lo imito. Sí, no canta. ¿Cómo no? Fíjate que sí. La Gigi canta. Claro. Yo sé. Eso podría decir cosas que no sabe mucha gente. Ana Yancy Clavel expresó que este es un nuevo capítulo de su vida, ya que ella se formó en Noticias, pero que espera aportar muchas cosas a la revista Hola El Salvador. Realmente para mí, el dejar las noticias y venirme aquí a una revista metotina fue realmente un gran salto, algo que yo no me lo esperaba porque yo nunca había hecho entretenimiento, sino que yo me formé en Noticias. Yo siento que nací en Noticias hace aproximadamente siete años. Yo venía de un formato súper serio y aquí es totalmente diferente. Aquí es como soltarte, bailar, cantar, ser dinámico, entretener a la gente y es algo que yo siento que lo puedo hacer porque soy una persona bien versátil, soy alguien que se adapta también y me encanta, me encanta mi trabajo, me encanta el equipo. Gigi Henry, Meme, ya saben las locuras de Meme, la Ale también, que bendición también poder trabajar con tu mejor amiga. Henry Urbina destacó que a pesar que va a extrañar a Selena Chanta, lo Lorena Mengíbar y Edwin Hidalgo se siente cómodo con sus nuevos compañeros y que aprenderá mucho de ellos. Me siento muy cómodo, sé que hay gente muy profesional, gente en la que puedo confiar, gente que sé que hace el trabajo, no son principiantes y no les vamos a enseñar, al contrario, vamos a aprender de lo que ellos ya saben hacer. Comenzamos a renovar el programa también con algunas sugerencias de ellos y bueno, ya la estamos pasando bien. Tenemos poquitos días, nos hemos reunido un par de veces, ya convivimos con Stitch, también la mascota de Ole El Salvador, que es presentador. Aquí estaba como el dilema, ¿qué va a hacer el Stitch el primer día de trabajo, que estemos al aire? Pues resulta que él se le metía a las bailarinas, en entrevistas se metía, estaba tan cómodo que la pasó súper bien. Así que, después de decir, estoy muy cómodo, me siento muy bien con el nuevo equipo de Ole El Salvador. Me informó para la prensagrafica.com Melisa Rivera.